hola que tal a todos el día de hoy vamos a explorar las diferentes formas en las cuales podemos crear y empacar aplicaciones hechas con spring y java utilizando docker del vídeo anterior o el vídeo introductorio de esta serie ustedes pudieron aprender que al menos yo pero muchas personas más también clasifican las aplicaciones hechas con spring como aplicaciones de tipo uber jar que es un uber jar en su forma clásica en el momento que ustedes utilizan spring boot cuando se genera un jar este jar lleva adentro de sí mismo todas sus dependencias entonces en una aplicación clásica con spring boot adentro tenemos tomcat como contenedor de servlets el class pato las bibliotecas de spring algunas cosas como por ejemplo conexión hacia poder ssql como dependencia externa y por supuesto nuestro código fuente entonces el reto el día de hoy es que vamos a aprender a crear contenedores docker para fallar y sobre todo discutir algunas consideraciones y lo que se considerarían buenas prácticas al momento de utilizar spring boot ahora bien spring boot cuenta con una sección completa de construcción de imágenes en su documentación de hecho este vídeo está basado y se revisó esa documentación antes que nada y yo simplificaría las cuatro opciones que existen para construir imágenes para docker con spring boots la primera es que construyamos una imagen simple utilizando el uber jar la segunda es que se desensamble el uber jar y generemos una construcción por capas la tercera es que tanto la construcción como el empaque se hagan a través de docker lo que se conoce como un build multi stage y la cuarta que es utilizar build packs que es un estándar de la cloud native container foundation que ya viene incluido dentro de spring en la documentación de spring se mencionan algunas otras opciones como por ejemplo google jeep y eclipse jq que se van a mencionar en un vídeo aparte entonces nos vamos a enfocar en los cuatro puntos construcción simple layered multi stage y build pack si recordamos entonces nuestra aplicación de demostración que se ha hecho con diferentes frameworks la aplicación funciona de la siguiente forma yo tengo una entidad en jpa que representa un libro que en este caso estamos utilizando de ejemplo miguel ángel asturias tengo un repositorio que está elaborado con spring data y un controlador que me ayuda a comunicarme hacia el exterior utilizando un endpoint con spring mbc específicamente el módulo de rest la arquitectura es bastante parecida a la que hemos trabajado con los frameworks de java pero en este momento pues nos vamos a enfocar en la aplicación con spring entonces revisamos brevemente el código entidad jpa repositorio con sprint data entonces altas bajas car y cambios se generan automáticamente y por último tenemos entonces el controlador que está utilizando el request controller que es control el perdón que es propio de spring mbc entonces la aplicación está lista y vamos a proceder a empacarla en un contenedor vamos allá como primer paso entonces en esta aplicación yo necesito asegurarme que se encuentre disponible una base de datos y acá por ejemplo yo ya tengo una base de datos en ejecución está ejecutándose en docker con el puerto 5432 es una conexión bastante estándar por lo que dentro de spring yo ya tengo inicializada el string de conexión una de las características que distinguen a spring del resto de frameworks en java es que promueve mucho el uso de properties files y eso lo podemos notar por ejemplo con el string de conexión acá tenemos los realmente cuatro datos importantes de una conexión que son el url jdbc el username el password y el norma del driver así como la forma en la cual voy a interactuar con la base de datos que quiero que se limpie cada vez que yo arranque el servicio con spring en esta línea entonces antes de hacer cualquier cosa nosotros podemos probar la aplicación como un primer paso pues la compilamos utilizando maven y al finalizar la ejecución de las pruebas todas estas personas que incluye el spring boot starter sinceramente no hice ninguna modificación la aplicación debería funcionar correctamente entonces vemos que efectivamente pasa la prueba y si veo el contenido del directorio target este es el uber ya un jar que si se desensambla adentro tiene tomcat el claspa de spring las dependencias externas y mi código fuente por lo que yo puedo invocarlo directamente en la línea de comandos por ejemplo llama menos ya target y utilizar spring boot demo punto ya se va a conectar al localhost podres informática y si los datos de la conexión están bien en este momento yo debería de ver el resultado de la aplicación y mientras esto inicia podemos también abrir el scratch file con el cual hemos estado haciendo las pruebas entonces si consultó originalmente veo que no hay libros y si envío a persistir el libro del señor presidente del escritor y premio nobel miguel ángel asturias cuando vuelvo a consultar vemos que ya está persistida la información por lo que yo le doy luz verde a mi aplicación e iniciamos entonces a utilizar docker enfocado siempre en las cuatro opciones predeterminadas que nosotros tenemos en spring y vamos con la opción simple por orden entonces yo voy a generar un nuevo directorio y a éste le voy a denominar docker y antes de empezar con la construcción de la imagen yo necesito externalizar las propiedades recordándoles que la externalización no es más que permitir que estas propiedades se escriban a través de variables de entorno o por ejemplo parámetros de la jvm para que yo no me vea forzado a recompilar la aplicación cada vez que necesite un cambio spring tiene diversos mecanismos por ejemplo inyección de la configuración configuración manual pero el que se suele utilizar mucho es perfiles de spring y los perfiles de spring tienen dos formas yo podría crear dos archivos application properties y colocarle un sufijo a application yo podría tener una segunda configuración alternativa esta va a ser la configuración predeterminada una segunda opción que yo suelo utilizar cuando son bastante pequeños las configuraciones es la siguiente generar el mismo perfil en el archivo de configuración estableciendo como límite cuál va a ser el perfil por ejemplo yo podría decir que las propiedades de aquí en adelante se van a activar cuando arranque el perfil docker por lo que las propiedades que durante desarrollo a mí me sirven van a ser sobrescritas cuando se dé el perfil docker y acá en lugar de depender de valores fijos entonces yo procedo a externalizar la configuración por ejemplo le colocamos postgres sql por url aquí por podres user y en password pues podres password creo que sería una buena opción entonces en mi configuración de desarrollo estas van a ser las variables en mi configuración docker o perfil docker que me va a servir durante las próximas compilaciones yo puedo utilizar esto ahora bien una ventaja que tiene spring es que yo puedo activar uno u otro perfil con una variable de entorno lo cual vamos a ver en unos instantes hecho esto entonces yo voy a proceder a crear el primer tipo de contenedor que va a ser el contenedor simple para distinguirlos creamos entonces el docker file con extensión punto simple este es un estándar mío no es de nadie más para ensamblar entonces la configuración lo primero que yo necesito es una máquina virtual de java y la que yo suelo utilizar cuando no tengo ninguna otra opción predeterminada es eclipse temurin para los que no se encuentran mucho dentro del entorno de java en años recientes dados los cambios que ha tenido el licenciamiento del java de oracle existen máquinas virtuales alternativas bien mi opinión eclipse temurin funciona bastante bien y como mi aplicación está hecha para java 17 yo voy a utilizar entonces temurin para java 17 existen diversas opciones ustedes pueden leer más a detalle cada una es la opción estándar que le suele servir a la mayoría es la jre y yo suelo utilizar la versión 17 con alpine linux que es un poquito más pequeña o la versión 17 estándar vamos a usar la estándar entonces yo digo que mi docker file va a empezar a partir de eclipse temurin 17 eclipse temurin 17 jdk para quedarnos con la opción estandarizada algo que se recomienda mucho cuando se utiliza aplicaciones con spring es generar un volumen en tmp para que toda la copia y construcción se haga en memoria y sinceramente es una imagen simple lo que yo necesito copiar es el fat jar sabiendo que dentro del fat jar ya vienen todas las dependencias y le genero un nombre estándar por ejemplo ap jar posteriormente tengo que definir un punto de entrada sea como va a arrancar mi contenedor y arranca con un java menos jar a punto jar y esa es toda la magia que podría decirles de un docker file simple si lo utilizamos en formato uberjar estándar una vez hecho entonces el formato uberjar procedo a la construcción utilizo como argumento el nuevo docker file que acabo de crear y le vamos a establecer como tag substore springboot demo entonces descarga el clip 7 moring como es algo que uso bastante ya estaba en mi computadora se copia el volumen se copia el jar file se define el punto de entrada y está listo springboot demo para que yo pueda proceder y ejecutar la aplicación en este momento ahora bien donde empieza entonces la magia con springboot una vez que está creado el contenedor yo empiezo a parametrizar la ejecución del contenedor la primera es que hacia el exterior se va a exponer el puerto 8080 hacia el interior del contenedor y antes de hacer cualquier cosa yo debo de activar el perfil que genere en la configuración si por ejemplo mi perfil se llama docker yo sé que en este perfil estas variables se tienen que leer del entorno y tienen que existir en el entorno si yo no activo este perfil van a entrar en juego las variables predeterminadas o por defecto entonces yo digo ahorita quiero el perfil en docker y procedo a ejecutar la externalización entonces la url voy a utilizar como base la de localhost pero como localhost en el caso de los contenedores se refiere a la red del contenedor utilizo el nombre de dns de mi computadora para llegar a la base de datos que en mi caso es start destroyer también necesito entonces la propiedad de user que va a ser podgres y la propiedad de password que va a ser informática veo que casi todo está bien entonces procedo ahora sí a decir que yo lo que quiero arrancar es el contenedor toxtor springboot demo y utilizando como base eclipse temoring sabiendo que el uberyard lleva todas sus propiedades ahorita acaba de iniciar el contenedor y me dice que no es capaz de iniciar la conexión entonces probablemente tenga algún problemita un segundito así ya di con el problemita es que no recomple la aplicación entonces agregué el perfil pero nunca iba en las propiedades entonces estoy recompilando la aplicación luego de recompilar debo de generar el container y ahora sí debe funcionar ok construyamos el container y probemos nuevamente ejecutar ok aquí me faltó una f esos son los problemitas aquí debería arrancar ok la variable es profiles como me doy cuenta de este error al inicio del log me dice si logro o no la conexión con la base de datos y sobre todo me debe de informar en la primera o segunda línea cuál es el perfil con el que está arrancando la aplicación pareciera ser que la conexión es correcta entonces si utilizo mi scratch de comunicación me comunico el perfil bots y veo que está vacío intento persistir el libro miguel en las historias y nuevamente buscamos y la aplicación está lista funcionando y hemos creado un primer container podríamos detenernos acá o hablar un poco de las buenas prácticas que recomienda el mismo equipo de VMware resulta ser que mientras más grande sea su aplicación este abordaje tiene un problema cada vez que yo copio el YARP mando el mismo Tomcat mando las mismas dependencias mando el mismo Spring Framework y mando mi código fuente cosa que no pasa por ejemplo con microservidores pero en microservidores la imagen base ya incluye mis dependencias que son Java E ¿qué vale es entonces la sugerencia del equipo de VMware? que nosotros podamos hacer una construcción por capas Spring tiene la opción de que ustedes puedan extraer el contenido del YARP y en el momento que se extrae podemos ver el contenido clasificado en diferentes folders es lo que vamos a hacer en este momento entonces siempre dentro de la terminal yo voy a proceder primero a verificar que el YARP file exista existe correctamente y voy a generar un directorio de destino en el cual van a almacenarse todas las dependencias por ejemplo yo podría generar algo así como directorio de target dependency o por ejemplo target extracted que se yo vamos a hacerlo con target extracted ahora bien ojo que si yo hago clic target desaparece entonces en esencia este es un paso manual vamos a construir nuevamente la aplicación y procedo a crear el directorio en el cual voy a extraer entonces si verifico el contenido de target tengo mi directorio manualmente creado el YARP que ya está empacado y mi objetivo es número uno sacar el contenido del YARP y dividirlo por etapas Spring entonces en el YARP sobre todo en las últimas versiones de Spring incluye algo que se conoce como el YARP mode en el YARP mode yo puedo establecer que no quiero ejecutar el microservicio como tal sino ejecutar la herramienta Layer Tool en el cual yo quiero que se extraiga el contenido del YARP file ensamblado con Spring Spring Target Extract hacia el destino Target Extract y vamos a ver si se lo está bien Slayer Tools me falta una S y si veo el contenido de Target Extract yo veo que ya está clasificada la aplicación donde se encuentra mi contenido las dependencias y el cargador de Spring si lo veo por ejemplo de forma jerárquica dentro de los directorios de Spring Bootloader está todo el proceso de arranque de Spring en las dependencias están las dependencias extras que no cambian frecuentemente y dentro de Application está el código que yo programé donde está Book Repositorio y Controller ahora con que objetivo lo extrajimos que podamos dividir por etapas la construcción del container en Docker y que estas etapas entonces me sirvan para generar un Docker File que no esté generando cada capa en cada momento entonces vamos a utilizar como base Docker File Simple y a este le voy a colocar Layers ok mi objetivo primario es entonces ya no copiar el Uber Yard sino copiarlo por etapas por ejemplo yo podría crear un primer argumento denominado Extracted en el cual yo diga que va a existir dentro del espacio de trabajo si ustedes no lo renombran se llama Workspace el directorio App Target Extracted no perdón solo Target Extracted posteriormente entonces yo digo vamos a copiar desde Extracted los directorios dentro de la carpeta Extracted entonces si yo verifico el contenido de Extracted yo necesito copiar Dependencies hacia acá también necesito copiar lo que se encuentre dentro de Spring Bootloader también necesito copiar lo que se encuentre dentro de Snapshot Dependencies y también por último necesito copiar tengo Dependencies Snapshot Dependencies Spring Bootloader Application entonces estoy copiando en lugar de copiar todo el Uber ya copio capa por capa ahora con que objetivo se hace cada uno de estos pasos puede generar un caché para Docker y si algo no varía Docker no va a estar reconstruyendo constantemente entonces se vuelven capas dentro del contenedor y vamos a variar ahora si el Entry Point ya no voy a llamar al Uber ya sino lo que llamo es una clase predeterminada dentro de Spring que de hecho Copilot me la completó que sería Org Spring Framework Bootloader y YAR Launcher extraigo manualmente modifico el Dockerfile para copiar capa por capa y que no sean redundantes sino que de una vez queden en caché y estas capas solo cambian si cambia una dependencia o de versión de Spring por ejemplo y lanzo con el Launcher entonces vamos a construir nuevamente la aplicación pero mi contenedor ya no va a ser Simple sino en este momento va a ser Layer entonces noten que cada paso copy utiliza su propia capa y en lugar de llamar al Uberjar ahora llamo a una clase que debería estar incluida dentro del Launcher si esta versión funciona en el momento que yo lo ejecuto con el mismo perfil las mismas variables externalizadas la aplicación debería de seguir funcionando ok arranco eso es una buena señal consulto los libros esta vacío porque la estoy borrando cada vez que despliego y si hago post y hago get nos damos cuenta que si efectivamente mi aplicación está persistiendo entonces ya aprovecho de mejor forma las capas de Spring perdón las capas de Docker ahora ¿cuál es el problema con esto? si se dieron cuenta yo tuve que hacer muchos pasos manuales para extraer el contenido del YAR y si le doy clean por alguna razón desaparece Target lo que se sugiere es que cuando yo quiero utilizar el abordaje Layer me sirva como base y en realidad yo puedo entonces construir un abordaje multistage ¿cómo es que funciona multistage? voy a juntar la construcción de la aplicación con el empaque de la aplicación y para esto necesito algunos elementos el elemento número uno es que yo le coloque soporte a Maven Grapper a mi aplicación que en 30 segundos Maven Grapper es un script que utiliza la versión correcta con la que yo construí la aplicación y si el sistema no la tiene la descarga y una vez que tengo entonces la construcción con Maven Grapper eso se hace dentro del container y el resultado ahora si se empaca de forma Layer entonces vamos paso a paso primero vamos a agregar soporte hacia Maven Grapper entonces Maven Grapper sinceramente es bien fácil de agregar solo agregamos mbn-n y invocamos el probing wrapper esto lo que hace es que dentro de nuestra nuestro código fuente va a generar un directorio mbn con la configuración de Maven con la que yo tenía en mi sistema y un Maven Grapper por ejemplo si yo veo el contenido mbn-n veo que aquí estoy utilizando distintas variables de entorno que llevan toda la configuración de como Maven estaba en mi computador y de hecho podemos validarlo utilizando Maven Grapper que es el script el package esto va a verificar que la versión de Maven sea correcta si no la descarga compila la aplicación y todo funciona sin inconvenientes de hecho dentro de los scripts también se incluye uno para Windows que es Maven Grapper CMD pero queda fuera del alcance de este tutorial a partir de Layer entonces yo voy a construir el Multistage vamos a denominarlo Stage para no complicarnos ok entonces yo tengo que dividir la compilación en dos etapas la primera compilación por accidente va a ser que yo utilizo siempre Clipset de Moring como la etapa de construcción y si quiero utilizar un directorio que se pueda utilizar en diversas etapas lo recomendable es ahora sí ser explícito con el WorkDir yo por ejemplo quiero que trabajemos en un WorkDir denominado Workspace App lo que dice esto es Docker por favor cree y métase en ese directorio y a partir de acá todos los comandos que se ejecuten van a ser parte de la aplicación como segundo paso entonces yo necesito copiar el Grapper y también copiar la configuración del Grapper que es el directorio .mvn mvn copio también la definición o el pomxml porque aquí está todo el proceso de definición del proyecto y por último puedo venir y copiar el directorio del código fuente noten que cuando copio directorios tengo que ser explícito con el origen mi destino mientras que con los archivos solo me puedo referenciar una vez que está listo entonces yo procedo a ejecutar el script tal y como lo hice en mi terminal entonces me lleven en Grapper clean install no necesito el clean porque realmente no estoy limpiando voy a iniciar en una imagen desde cero y si quiero puedo saltarme los test mucha gente lo hace porque cuando ya estoy a este nivel seguramente tengo un servidor de integración continua que ejecuta los test es la buena práctica pero si ustedes no tienen los test pueden ejecutarlos dentro de Docker yo personalmente recomiendo que eso se haga en el servidor de integración continua una vez hecho esto entonces vamos a extraer tal y como lo hice en en la terminal esto lo hago con un paso de tipo script entonces vamos a crear el script donde yo diga vamos a crear el directorio mi directorio va a ser tal y como lo hice en la terminal target extractor y luego de eso vamos a ejecutar entonces la instrucción java layer tools en el cual se toma el jar file y se extrae entonces creo el directorio ese directorio que está creado lo utilizo como base realmente no necesito aquí no copio el que era ok entonces yo tengo que una vez hecho el directorio tomo java layer tools puedo ser implícito .jar por si en algún momento le cambio el nombre y quiero que vaya a target extractor esa es la fase 1 para lo cual entonces necesito declarar ahora si el empaque de la aplicación entonces solamente le quito el alias declaro mi volumen de trabajo y extracted va a referenciar al directorio que definí en el espacio anterior para que puedan compartir la imagen 1 y la imagen 2 el contenido de compilación luego de esto solo necesito agregar el argumento extracted y ser explícito que estos archivos van a salir del contenedor cuyo alias es build recordándoles que fue el alias que coloqué en el contenedor entonces digo del directorio que se encuentra en build no se encuentra acá copia estos directorios y utilice el siguiente entrepoint entonces estoy ahora si automatizando la construcción de la aplicación el extraer las capas y posteriormente cuando estas capas están listas en un segundo container hago mis pasos veamos si funciona vamos a limpiar y utilizamos como base mi comando de docker build solo que en lugar de utilizar layer en este momento voy a utilizar stage esto tiene una desventaja como se está construyendo dentro del contenedor en su forma predeterminada yo no voy a poder aprovechar el caché de maven pero veamos como funciona aquí me faltó el rom script ok entonces notemos que originalmente arranca con la imagen de temorín crea el directorio de trabajo copia el wrapper su configuración pomxml e-source y en este momento empieza entonces a descargar todas las dependencias con la imagen de la edición ustedes van a ver el final de esta descarga porque sinceramente lleva algún tiempo dependiendo su conexión a internet y esto va a pasar cada vez que ustedes construyen la imagen vamos a ver cómo ajustarla ok y luego de que me diera tiempo incluso voy a ir a tomar un café termina la compilación no ocurre los test porque yo los deshabilité un servidor de integración continua lo debería de hacer se extrae se crea se borra el contenedor intermediario queda entonces el workdir y por último a partir de ese workdir yo copio capa por capa tal y como lo había hecho originalmente y la imagen está lista lo que nos queda entonces es probarla pareciera ser que todo está bien y arrancó lo que a mí me da la pauta a que esto está funcionando consultamos no tiene información persistimos y volvemos a consultar y vemos la información del señor presidente ok esto de nuevo tiene un problema llevo demasiado tiempo hacer la primera construcción y si yo cambio alguna dependencia va a volver a suceder porque yo estoy construyendo dentro del container si se los vuelvo a enseñar por ejemplo tiene caché con que yo cambie una de las dependencias va a volver a hacer todo el proceso de descarga algo que se sugiere y de hecho es una tecnología de aparición reciente es el uso de BuildKit BuildKit es una extensión en Docker para permitir hacer ciertas cosas como por ejemplo la declaración explícita de cachés podríamos entonces declarar un caché para Maven para que todas las dependencias queden dentro de Maven y el único requerimiento es que lo debemos de habilitar explícitamente dentro de Docker o con una variable de entorno al momento de la construcción vamos entonces a aprovechar este caché para que vean la diferencia lo primero que necesito hacer es habilitar también en el Docker File el soporte a BuildKit entonces como un comentario antes de cualquier cosa yo digo que la sintaxis de este Docker File va a ser de experimental con esto entonces yo puedo crear cachés antes de ejecutar la instalación yo podría entonces hacer un run menos menos mounts con el tipo caché y yo en caché quiero colocar el directorio de dependencias de Maven como la mayoría de contenedores se ejecutan como root yo digo que quiero hacer caché de todo lo que se encuentra en Maven y solo después de hacer el caché entonces yo procedo al Maven Gropper Install Skip Test es un pequeño cambio activo la sintaxis en el Docker File y le digo quiero caché quiero que quede dentro de esto para que a pesar de que cambie las dependencias la construcción debe de ser más o menos la misma el segundo cambio es que como en mi sistema yo no lo tengo habilitado por defecto debo de crear entonces la variable de entorno la podrían hacer explícita como voy a hacer en este caso o colocarla en el sistema entonces BuildKit en este momento dentro de Mount Type Catch está haciendo toda la compilación ya existía el caché y por último me genera la imagen y a partir de esto entonces yo podría acelerar un poco la compilación si el internet no es un problema pues esto tampoco va a ser un inconveniente para ustedes ejecutamos con Docker esta vez con la imagen construida con BuildKit y si todo está bien vamos a llamar al post de una vez y luego get y el señor presidente Miguel Ángel Asturias se encuentra ahí entonces en este momento hemos visto cómo construir una imagen simple cuáles son las particularidades del abordaje Layered y cuáles son las particularidades del abordaje multi-stage lo que me queda entonces son los Buildpacks dentro de toda esta amalgama de tecnologías que han ido saliendo durante los últimos años una tecnología que popularizó Heroku es yo quiero alejar a los desarrolladores de Docker porque no es esa su especialidad y construyeron una tecnología denominada Buildpacks en la cual yo no necesito crear el Dockerfile sino solamente apuntar al Buildpack correcto y el Buildpack se va a encargar de hacer todas y cada una de las tareas que yo tuve que hacer manualmente en este momento y de hecho hay un repositorio de Buildpacks comunitarios que es Paqueto Spring soporta oficialmente Paqueto y si la construcción de su de su contenedor no es algo muy complicado podemos entonces construir sin Dockerfile utilizando únicamente el plugin de Spring Boot para Docker que bajo o por debajo en su definición utiliza Paqueto lo cual vamos a hacer entonces en este momento entonces vamos a la línea de comandos y de hecho esto ustedes no lo tienen que declarar de forma explícita podemos invocarlo directamente en la línea de comandos ahora bien algo que yo si les debo mencionar y algo que me ha generado a mi algunos problemitas es que las últimas versiones de la construcción vía Paqueto de Spring en el Starter vienen configuradas para construir imágenes nativas con GraalVM no todos los builds funcionan entonces a menos de que ustedes lo validen yo lo que les recomiendo es establecer como false que les genere una imagen nativa entonces noten que aquí ya viene configurado el plugin de Maven Plugin para que si de ser necesario y el usuario lo elige nosotros podamos utilizar entonces el build mediante paqueto como lo hacemos escribimos mbn springboot tengo un target adicional que sería buildimage y digo que quiero establecer la propiedad springboot punto build image punto image y le coloco el nombre que estaba utilizando doctor springboot demo no noten se compila la aplicación se ejecutan los tests y el plugin de springboot maven específicamente con un build pack de paqueto va a descargar un container compilar adentro separar en capas y eventualmente brindarme un contenedor listo ahora bien la primera vez que ustedes ejecuten el build con paqueto va a pasar lo siguiente se descarga la definición del builder tiny de paqueto y el builder tiny ya viene listo para construir aplicaciones en springboot que entre otras cosas va a incluir una imagen del ibérica jdk que es otra jvm alternativa que de hecho está apoyada y soportada oficialmente por el proyecto spring la voy a colocar en la pantalla entonces si utilizan paqueto ustedes van a utilizar el build de openjdk de bellsoft el cual tiene soporte oficial a partir de spring de hecho es lo que hacen énfasis al momento que ustedes entran a su página entonces esto va a llevar un tiempo y con la magia de la edición se descarga el build pack todas sus dependencias y debe de finalizar la compilación ok entonces la imagen finalizó descargó su copia de liberica jdk vamos nuevamente lo que wrong los mismos argumentos el mismo nombre de la imagen por eso es que lo utilicé está utilizando el mismo nombre y ejecutamos entonces noten que ahora me dice que esta imagen fue creada con paqueto y la imagen arranca ninguno de los docker files que yo acabo de agregar son la base de esta construcción es estrictamente hablando el build pack definido por paqueto y para la mayoría de los casos de hecho esto es bastante funcional que me queda probar que funcione entonces envío de una vez a post ok se grabó el señor presidente y si busco la información me dice que el señor presidente de miguel ángel estudias de editorial planeta fue persistido correctamente entonces yo ya fui capaz de crear un docker file simple con el uber char un docker file por capas en el cual manualmente tuve que extraer la aplicación un docker file stage donde primero se compila y se extrae la aplicación lo modificamos para que tenga caché utilizando buildkit de docker y posteriormente se copian todas las dependencias y por último directamente en la línea de comandos y confiando en que la definición de construcción de paqueto sea correcta yo utilizo enteramente maven para la construcción de mi aplicación cualquiera de estos cuatro contenedores me puede servir para utilizarlo en docker compose docker en modo swarm en kubernetes e incluso en nomas de hecho podemos probarlo utilizando docker compose entonces vamos a agregar el build file perdón el docker compose file que yo utilicé en el video de payara y lo modificamos para spring entonces vamos allá a generar un nuevo archivo y esto va a ser docker-compose .jama utilizo como base el docker file y tengo como elemento número uno un contenedor con postgres 14 cuyas valores son postgres hardware informático postgres db y ahora si utilizo un volumen persistente ya no espallará 5 sino va a ser spring boot app y la imagen ya no espallará demo micro sino spring boot demo latest va a reiniciar y ahora si tengo que colocar los valores entonces los valores de las variables son la url como número uno y acá lo único que cambia es el nombre de host que tiene que ser el nombre que se le coloque en el docker compose file que va a ser podres sql 14 el password la variable yo la externalice como podres password la vamos a copiar y el server host este no importa tengo entonces podres user como podres solo externalice las variables noten que en ningún momento voy a recompilar el container y solo quiero abrir el puerto 8080 declaro entonces un volumen para los datos de la base de datos si pareciera estar lista mi aplicación entonces vamos a verificar puede tener momentáneamente la base de datos que estoy utilizando ok y si voy a src main docker digo docker compose up entonces se lanza el contenedor con podres sql14 a la par se lanza el contenedor con spring y tengo un poco de miedo a ver si arrancó me dice que localhost ok me falta una variable nada mal lo que wrong me falta la variable spring profiles de lo contrario se intenta conectar a localhost entonces yo digo spring profiles el perfil docker docker compose up me dice que arrancó con el perfil de docker y responde entonces en este momento si yo verifico en portainer debe de haber un stack completo ya no hay ejecución vamos a local está un stack conformado por un contenedor con spring y un contenedor con podres sql14 y de hecho si yo voy hacia el puerto 8080 me dice entonces que voy a barra books de momento está vacío porque no hay nada enviamos a persistir y acá se encuentra nuevamente el señor presidente Miguel Ángel Asturias de editorial planeta muy bien llegaron hasta acá pues ya les mostré las cuatro formas principales en las cuales podemos crear contenedores con springboard usen la que más les convenga les recuerdo que el código fuente queda referenciado acá abajo y estamos a uno o dos videos de finalizar esta serie entonces no se olviden de compartir y nos vemos en el próximo contenedor no se olviden